Música Ahorita la mesa de ideas, una mesa de laboratorio donde estamos discutiendo acerca de la parrilla La programación de Katia TV, donde por lo general tenemos un programa que se va a llamar el programa Matriz Madre, se va a llamar El Pueblo Melodio porque el pueblo cada rato nos está diciendo las cosas Cosa que es importante, nosotros aquí estamos definiendo estrategia comunicacional con fundamento político Porque es necesario para nosotros ya, ya estamos en el aire Y seguir invitando a las comunidades para que estén con nosotros, para que vamos a estar dentro de las comunidades Esperemos allí porque el pueblo nos lo dijo y el pueblo nos lo está diciendo en esta mesa de trabajo Música Tenemos una propuesta revolucionaria, somos gente que nos hemos formado también dentro del proceso revolucionario Gracias a Dios y gracias a nuestro comandante Chávez que nos dio la oportunidad Los compañeros que me están viendo, que han sido productores de aquí, estamos haciendo reuniones Todos los sábados vamos a hacer reuniones aquí para que se acerquen y hagamos otra vez todas las producciones Y todo lo que hemos hecho para fortalecer en este momento que es necesario salvar a la patria Bueno, les tiendo una invitación a todos los espais que han participado en los talleres de formación de Katia TV Bueno, a que se acerquen a traer su propuesta, a participar, a hacer el trabajo político, ideológico Desde nuestra trinchera, por supuesto participar en el proceso constituyente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!